El diputado José María Martínez, quien aspira a coordinar la defensa de la 4T en Jalisco, presentó en rueda de prensa a 21 aspirantes al cargo que declinaron sus aspiraciones a favor de él. A la mesa se sentaron algunos de los aspirantes que renunciaron a sus aspiraciones, como Claudia Bernal, una de las mujeres que salió bien calificada en la primera encuesta. Quien es una persona que representa, que sabe escuchar, una persona que sabe trabajar y quien tiene que hacer que Morena sea la cuarta transformación y nosotros para eso estamos, para darles todo nuestro apoyo. Así las cosas, lo que se pretende entre todos. El lugar de visitar a los más de dos millones de casas en nuestro estado, dijo el legislador. Para Noti 13, Ignacio Sedano. Gracias. Gracias. Gracias.